Dinamarca está tomando medidas para mejorar el turismo de autocaravanas con el objetivo de transformarlo en una fuente de ingresos segura y sostenible. Las comunidades locales y las personas que viajan en autocaravana suelen enfrentarse por problemas como el aparcamiento en zonas naturales, la obstrucción de vistas y la basura. Las organizaciones turísticas, los ayuntamientos y los campiones se ponen manos a la obra para ayudar a los viajeros con la información necesaria. Las soluciones pasan por prohibir el estacionamiento en determinadas zonas, ofrecer más información a quienes viajen en autocaravana y crear plazas de aparcamiento designadas para esos vehículos. El turismo de autocaravanas se ha hecho cada vez más popular en los últimos años. En los últimos cinco años, el número de autocaravanas en Dinamarca ha crecido un 27%. Esto incluye un gran aumento de autocaravanas extranjeras que llegan al país.